Bueno, en general, aunque parezca extraño o exagerado por lo que ya han implicado las campañas desde hace años en contra de nosotros, en los últimos días, en efecto, ha habido más ataques al gobierno. Se puede incluso constatar, vean la red, no en general, sino de los periodistas o simpatizantes del conservadurismo, los defensores del antiguo régimen, y están desatados en todo. ¿Qué si las competidoras de nado artístico no fueron apoyadas? ¡Qué barbaro! Para decirles, bueno, no acudieron a nosotros, desde luego que apoyamos nosotros el deporte y si las apoyó el yerno de Carlos Slim. ¡Qué bueno! Pero han hecho todo un escándalo. Lo mismo que Loret de Mola dice que yo no gano 130 mil pesos, sino 450 porque me saca la cuenta de cuánto pago aquí o cuánto debería yo de pagar por vivir en un departamento, pero dice no gana 135, gana 450. ¿Aceptar sin conceder de que gano 450? Que ahí me carga todo, la luz de aquí del palacio, los teléfonos, todo, todo, todo. Ganó, si fuese así, como cinco veces menos que él. ¿Cuánto gana él? ¿Por qué no nos dice hoy cuánto gana él? Pero también no me ha respondido cuando le planteé que hagamos un cabalaje. Unos momentos después. Pero sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Lo del general lo mismo. Ahí andan, investigando. Yo sostengo. No tengo elementos, pero no tengo elementos, pero siempre he tenido un instinto certero. De que esas son investigaciones de Claudio Iquiz González, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Ayer estaba yo leyendo de que esta agencia de Estados Unidos se deslinda y dice que no, es cierto. Y sí hay pruebas de que les dan dinero a estos grupos que están abiertamente en contra de un gobierno legal y legítimo, independiente, de un país independiente y soberano. Y ese es un acto de injerencismo. ¿Y por qué los ataques a las Fuerzas Armadas y en este caso al general? Porque antes hacían lo que querían. Se llegó al extremo de que las agencias del gobierno de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina. Entonces, por eso, las investigaciones. Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí. Y si le tengo confianza al general, claro que sí. Pues eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, porque tienen que hacer labor de zapa. Esto es socavar la credibilidad del gobierno para poder lanzarse. Porque nuestro escudo protector es la autoridad moral que tenemos. Últimamente, insisto, se ha intensificado el golpe de los ataques. Ya es parejo. Y como no hay nada de fondo, entonces son las nadadoras, el departamento del general, los recomendados de mi hijo Andrés, que no recomienda a nadie.